...y igual me parece una ciudad espectacular... ...una ciudad que me ha acogido con los brazos abiertos... ...y sinceramente una ciudad en la cual me encuentro feliz... ...me llama mucho la atención que se come muy bien... ...creo recordar que estoy ahora mismo en más seis de kilos... ...así que creo que esto... ...me lo tengo que empezar a valorar... ...porque si no me tengo que cuidar... ...pero como soy tan futbolero... ...sobre todo lo que me llama mucho la atención es San Mamés... ...por encima de todo a pesar de que es una ciudad muy bonita... ...el estadio, me quedo con el estadio siempre... ...porque no podía ser de otra manera... ...pues quizás en cuanto al idioma... ...conozco mucho menos de lo que me gustaría por supuesto... ...intentamos poner todo mi parte para ir mejorando... ...las palabras más cotidianas... ...so hondo, nasai, esquerricasco, egunon... ...incluso como comemos y desayunamos en Lezama... ...pues Oneguín... ...bueno pues esas palabras que sí que vamos utilizando... ...que son más cotidianas para nosotros... ...incluso en el campo con Bucato, lasai, bacarri... ...bueno esos comentarios que vamos haciendo... ...y bueno y que realmente te vas familiarizando con ellos... ...pero es obvio que... ...son muy poco bagaje para el que me gustaría por supuesto... ...el Athletic es un club único... ...el poder tener este privilegio de ser partícipe de un club tan grande como este... ...con una filosofía tan única y con unos principios tan arraigados... ...realmente me siento privilegiado... ...uno cuando llega a un club así... ...no puede pensar en pequeño... ...siempre se tiene que pensar en grande... ...porque si no, no creo que fuese ni siquiera digno... ...de poder portar este escudo... ...bueno poder jugar en un estadio como San Mamés... ...yo creo que es un privilegio, es un lujo... ...al cual, bueno pues tengo esa suerte de como entrenador... ...poder disfrutar, poder vivir una experiencia... ...yo creo que sin igual... ...y sobre todo de que... ...cualquier Athletic Sales se pueda sentir orgulloso del equipo que va a haber... ...y el comportamiento... ...bueno pues como no podía ser de otra manera... ...con un club como este.